¡Gracias! Vamos a seguir con las damas. ¿Te molesta que esté sentado frente a ti? No, claro que no. Para mi princesa... Ay, gracias, mi amor. Huele delicioso. Realmente te esmeraste, papá. Ay, se nota que la comida está deliciosa. Se me hace agua la boca. Pero y guarden mucho espacio para el postre, ¿eh? Por favor. Por eso ni te preocupes. Este es el tuyo. Papá y yo somos unos glotones y podemos con todo. Si es así, qué bueno que me sirvieron a mí. Y yo no pienso comerme toda esta comida, porque si no, luego no me queda mi uniforme de maridas. Pues no te vendría mal que lo cambiaras por un uniforme igual al de las otras chicas. No, porque si no, no voy a verme así de bien. Eso sí, mi amor. Qué delicia cenada sin familia, ¿eh? Sí. Qué lástima que no pude brindarte esto en tu propia casa, mi amor. Ay, hiciste lo que pudiste, papá, pero me alegra mucho poder compartirlo contigo ahora. También. Te quiero. Cenamos, cenamos. Buen apetito a todos. No te ofendas, mamá, pero a partir de ahora quien manda en esta cocina es leche por Reinaldo y Baja. Amalia, aprovecha y haces un curso. Ah, a ver si aprendes así a hacer las albóndigas. Bueno, ahora viene el postre. Yo estoy satisfecha y me doy cuenta que extrañaba la comida de mi papá. Si es así, ya sabes, puedes venir a esta casa cuando quieras. ¿Y ya estás viviendo acá, papá? No, no, mi amor. Sigo hospedado en el hotel, pero cada vez paso más tiempo en esta casa. Bueno, voy por el postre. Con permiso. Y tú también eres bienvenida, Patricia, cuando quieras. Seremos una gran familia. Así es. Eso me gusta. ¿Será que algún día voy a poder verte como una hermana? Sin tu año. Ah, ah. Ay, me la pasé tan bien en la cena que hasta me olvidé el problema del restaurante, fíjate. Pero no deberías, Reinaldo, porque eso fue sabotaje. Pero es que nadie que no sea de mi estado entró allí. Lo que significa que uno de tus empleados hizo eso. No, no, sería alguien de mi absoluta confianza. Reinaldo, por lo mismo, tienes que descubrir quién fue. Todos ellos trabajan conmigo hace muchos años, son fieles a mí, ¿no? Puede ser, puede ser. Pero uno de ellos está más que visto, te traicionó. Ay, qué decisión tan difícil. Piensa un poco más al respecto. Pero ahora creo que lo que tenemos que hacer es ir a dormir, porque mañana tenemos otro día de trabajo. ¿Dormir? ¿Dormir? ¿No se te ocurre otra cosita? No sé, a ver. ¿Qué sugieres? No sé, te doy una pista. A ver, un besito. Un besito. Y el collito también. Camito. ¿Se te ocurrió algo, ¿verdad? Ya. Ay, buen día. Buenos días. ¿Dormiste bien? Bueno, la verdad que más o menos. No dejé de pensar en toda la noche en la plaga del restaurante. Tengo la cabeza así, hombre. Ya te dije, vas a tener que hacer una limpieza del personal. Sí, yo también estuve pensando en eso. A ver, qué vergüenza mía. Yo ni siquiera me desperté. Tú ya estás lista para salir. Ay, nos podríamos haber quedado un ratito más en la cama, ¿no? Ven, 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 ven. Ay, me hubiera encantado. Pero no, no, me tengo que ir. Las maridas tienen mucho que hacer esta mañana. Es una verdadera pena para mí, pero excelente para la empresa. Esta tarde quiero terminar la obra aquí. Y si no estoy allá para controlar el servicio, pues todo se atrasa. Tienes toda la razón, toda la razón. Bueno, yo voy a pasar por el restaurante, tengo junto con el personal y de paso voy al hotel a buscar un cambio de ropa, ¿sí? Ya que vas al hotel, ¿por qué mejor no empacas tus cosas? ¿Empacar mis cosas? Sí. Lo estuve pensando y lo decidí. Me gustaría invitarte formalmente a que vengas acá. A vivir a la casa. A vivir conmigo. ¿Aceptas la invitación? ¿Que si me quiero mudar contigo? ¿Que si me quiero mudar contigo? Claro que me quiero mudar contigo. Es una mujer increíble, Cristina. Y yo soy el hombre más afortunado del mundo porque me está a mi lado. Ay, mi handyman favorito. Y mi suerte fue haber encontrado un cocinero como tú. Ay, ya soy cocinero. No, 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 perdón, perdón. No, no, perdón, perdón, perdón. No, no, perdón, 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 chef, 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 chef. Ay, qué linda es mi relación contigo. Me encanta eso. Es tan diferente a Teresa Cristina. Eres una mujer honesta, que no miente, que no me engaña, no me traiciona. Y además con un gran sentido de humo. Ay, esa me gusta mucho. Bueno, agradezco tanto elogio, pero también tengo mis defectos que vienen de fábrica. No. Sí, a ver, quiero verlos. Quiero ver los defectos, sí, porque yo tengo perfecta. Ven aquí, mi perfecta, ven aquí. A ver, ¿y cuándo quieres venir a mudarte para acá? Eh, no sé, dime tú. Hoy mismo. ¿Hoy? Hoy, entonces, hoy, hoy, hoy. Hoy. Y no sé cómo decírtelo.